Sergio. Bueno, la otra parte, ahí saludar a Hernán con Marisol, pero consultarle, el que no va al partido, el que va al parque a realizar algún tipo de actividad física, bicicleta, caminar, el que va a pasear, ¿cómo va a ser el operativo allí alrededor del Club Mendoza de Regatas, alrededor del lago? Me refiero para garantizar la otra parte de seguridad de los mendocinos que hacen cualquier tipo de actividad. Clarísimo, claro. Todo el público que no viene solamente al estadio, sino que se maneja en el parque, sea regatas, sea las inmediaciones, ¿está contemplado también esto por esto que marcás de las inmediaciones, de estos 150, o habrá algo aparte? Totalmente, sí, está contemplado. Siempre también, más allá de esos 150 efectivos que están afectados exclusivamente al operativo, también tenemos apoyo por cualquier circunstancia que pueda llegar a suceder. De hecho, tenemos la base de una distrital acá en el parque, así que no hay problema. Pero bueno, el operativo específico es cortar acá, la calle Las Tipas, que es como se hace naturalmente en todos los partidos. Después, todo el ingreso por la parte este del estadio no se corta a Bolón Surmer, hay transitabilidad tranquila y normal, así que no hay ningún tipo de problema. Y en todo caso, si hay mucha gente, se hace un corte preventivo de media calzada, pero no se corta la circulación. Después, todo lo que resta en el Parque General San Martín, sí, ahí obviamente tenemos policías en todas partes que van a andar patrullando, pero también pedirle a la gente que si vienen, que no vienen al partido, que no estén tan cerca del Estadio Gargantini, porque va a haber mucha circulación de gente y va a haber un operativo fuerte. La última, y te agradecemos como siempre por el tiempo, Hernán, horario de apertura, porque es importante, siempre se recomienda, por ahí es una frase media hecha, pero venir con tiempo, salir antes de casa, a qué hora se abren las puertas del estadio. Totalmente, eso se lo pedimos a la gente, porque por lo general siempre están llegando en la última media hora y los últimos 10 minutos, como que todo el mundo está apurado por ingresar a ver el partido y quieren entrar todos juntos. Y todo el operativo en sí requisa control de tribuna segura y control de entrada, eso no se va a obviar de ninguna manera y el control va a ser muy exhaustivo y no vamos a hacer nada que no corresponda. La apertura va a ser a las 13 horas, hemos estado, por lo general se abre dos horas antes del comienzo del partido o ahorita 45 antes. En este caso hemos estado hablando con la dirigencia, se ha dispuesto parte del periodo de la policía un poco también antes para poder abrir dos horas y medias antes y que el público pueda venir con tiempo y que pueda ingresar con tranquilidad, así que a las 13 horas ya vamos a tener apertura de puertas. Gracias Hernán, muy amable. Gracias a vos. Bien chicos, ahí lo escuchaban, bueno, a una de las cartas fuertes encargadas del operativo, Hernán Amat, y esto que marcaba él, la cantidad de efectivos, este consejo para la gente que por ahí suele visitar el parque por otra actividad, como bien lo marcaba Sergio, que lo haga por ahí no tan cerca del estadio y venir con tiempo, dos horas y medias antes para que ojalá lo del sábado sea una verdadera fiesta del fútbol.